Donde más cerca ha estado Valdazzi en la jugada Hacés la fácil Valdazzi Se la sacás a los pibes Sácasela a los carteludos, se la sacás a los pibes Valdazzi Acordate Valdazzi Acordate Valdazzi, ¿vos sabés seguro? Vos también fuiste un pibe Como todos los periodistas que están en la cancha ahora Sácasela a los famosos Valdazzi ¿Cómo le gustan los flashes a Valdazzi? El Andy Ferreira lo mira como diciéndole Me debes una Están todos los periodistas Están más dos o tres que estaban afuera en la barrera Aparecen otros periodistas también en la barrera Está el pelo blanco de Tomás lo implacé Cleber, ¿habrá que se acaba de superar la barrera? ¡Vamos, vamos! ¡No, piste! Tanta barrera, tanta barrera Parece la frontera de Estados Unidos con México